¡Aquí en los algodonales bajo un sol abrazador! Mis manos se encallecieron y me bañé el sol. Yo soy un rocachanía, orgulloso y cumplido. México fue mi cuna, que canté mi adoración. Y en mi coqueta Tijuana, yo cremido un amor. Y por allá, en Ensenada, se quedó mi corazón. El cerro del cerro. ¡Vinela! ¡Aquí en los algodonales bajo un sol abrazador! 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 CC por Antarctica Films Argentina